Muchas gracias, Alfredo. Muchas, muchas gracias. Siempre es un gusto ya cumplir esta cita de cada viernes a esta hora. Hoy es un tema que me gusta mucho, mucho, mucho. Cuando preparamos lo que llamamos la primera temporada de Viernes Cultural, yo, de manera adrede, dejé la historia del transporte para que tuviéramos una segunda temporada, porque es un tema que me gusta mucho, es un tema al cual le he trabajado algunos años y es un tema que también se deja llevar en una conversación muy, muy agradable. Muchas, muchas gracias a todas las personas que veo conectadas a través del chat interno y a través de Zoom y también a todas las gentes, a todas las personas que se están conectando en este momento aquí a través de nuestro Facebook. Hombre, no queda más que agradecer. Gracias por creer en estos espacios, gracias por apoyarlos, gracias por difundirlos, porque nos hace falta, nos hace falta hablar de nuestras historias, nos hace falta hablar de nosotros mismos. Para los nuevos, como siempre hacemos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Viernes Cultural, un programa de Cooprudea, la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Víctor Ortiz, soy docente universitario, soy antropólogo de la Universidad de Antioquia y orgulloso miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Hoy es viernes 2 de octubre del año 2020 y vamos a dar inicio a esta conversación de hoy. Hoy hablaremos entonces de la historia del transporte en Medellín. Gracias a mis amigos, a mis estudiantes y a todos los nuevos amigos que he hecho en este espacio. Comencemos de una vez. Santiago, ¿se ve la pantalla? Sí, señor, sí se ve la pantalla. Muchas gracias. Un personaje importantísimo para la historia de hoy. Él es Don Coriolano Amador, fotografiado en su viaje a París en el año de 1889. Una tarjeta de visita, una tarjeta de visita que se conserva y que habla precisamente de esa visita tan importante. Lléveselo en la memoria y llévenselo en el recuerdo. París, 1889. Porque eso va a ser muy importante para el recorrido que vamos a tener hoy. Como siempre, hagamos esta salvedad jurídica que se las debo leer de manera textual. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio de la ciudad de Medellín y proviene de archivos y fuentes documentales públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso divulgativo, cultural, patrimonial, histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Como siempre lo decimos, estas imágenes hoy se usarán para que podamos narrar esta historia, pero cada una de ellas pues tiene derechos de autor y derechos de difusión. Si no es más, comencemos. Yo quiero hablar de una publicación. Una publicación que me sirvió, me sirvió mucho en el último tiempo con relación precisamente a la llegada del primer carro a Medellín. Es una publicación, me voy a permitir, Alfredo, y me voy a permitir, amigos de Cooprudea, no hacer un alarde comercial, sino una recomendación, ¿cierto? Si me permitirían entonces recomendar un libro, una publicación acerca de la historia del transporte en Medellín, pues les diría yo que ya hay uno, que es la historia del transporte en Colombia, la historia del automovilismo. Mírenme, en este bebé me toca usar mis dos manos porque es un bebé que pesa 7 kilos. Miren esto. No se puede pedir por internet de lo pesado que es. Este libro entonces pesa 7 kilos, dos tomos, y habla de la historia del automovilismo en Colombia. Aquí lo tengo, es como mi badebe me cun, y quisiera entonces agradecer a Juan Guillermo Correa Naranjo por una publicación como esa, porque me ha permitido viajar en la historia del automóvil en Colombia y por supuesto en el tema del cual vamos a hablar hoy. Ahora sí, comencemos. El transporte, caminos, arrieros, carruajes, el primer automóvil, tranvía, trole, ferrocarril, la primera aerolínea del mundo, todo en Medellín. ¿Venés la pretensión de ese párrafo? Caminos, arrieros, carruajes, el primer automóvil, tranvía, trole, ferrocarril, la primera aerolínea del mundo, todo en Medellín. Vamos a hacer entonces un viaje por una ciudad que es excepcional. Miren el alcance de mis palabras. Medellín ha experimentado todos los medios de transporte, todos. Hemos tenido todos los medios de transporte en esta ciudad. Y como hemos hablado en otras conversaciones, esta ciudad tenía todo en contra. Esta región tenía todo en contra para poder tener el desarrollo. Cuando hablamos de industria o como hoy que vamos a hablar del transporte. Señores, que caminos, arrieros, carruajes, primer automóvil, tranvía, trole, ferrocarril y aerolínea fueran en una ciudad frente al mar sería entendible. Este concepto lo he desarrollado varias veces. Señores, estamos muy lejos de un río navegable y sí que estamos lejos del mar. Entonces, parafraseándome y repitiéndome, teníamos todo en contra también para el desarrollo de transporte que tuvimos en esta ciudad y en esta región. Todo eso en Medellín. O a pie o a lomo de mula. Durante las épocas de la colonia y la república, las únicas, las únicas vías que existían para trasladarse de una ciudad a otra eran los caminos de herradura. Aquí me toca hacer justicia, por supuesto, a que muchos caminos de herradura fueron trazados o llevaron el mismo trazado, el mismo recorrido que en los caminos prehispánicos, que los caminos precolombinos. Aquí podemos decir que cuando llegaron los europeos, ¿cierto? Cuando llegaron las personas de España, pues se encontraron con que nuestra región tenía un desarrollo de caminos muy bueno, que permitió el intercambio entre las nuevas ciudades creadas en la colonia y en la república. Eso es muy importante de resaltar, que a veces se nos olvida, pero también hay que entender que, claro, un proceso de colonización es también la apertura de caminos. Por supuesto que sí, de la mano con el desarrollo de caminos, de la mano con el desarrollo de las vías, va todo el desarrollo en general. Él es el carguero de Sonzón, una imagen de Ramón Torres Méndez, que pertenece a la Comisión Corográfica. Corográfica no, como lo he visto por ahí escrito, corográfica. Muchachos, vean, en una sociedad en ausencia de la fotografía, no la habían inventado, no se había desarrollado, había que mandar imágenes, sobre todo por el mundo entero de América, de todo lo exótico que teníamos aquí, de todo esto nuevo, de estas nuevas tierras. Entonces hubo varias expediciones, muy famosas expediciones, pasaron por lo que hoy es nuestro territorio, no solo colombiano, sino antioqueño. Pues hay que recordar, por supuesto, los viajes del Barón Humboldt, por supuesto, hay que recordar la expedición botánica, pero esta es muy importante, la expedición corográfica, porque permitió que con los expedicionarios fueran pintores, fueran dibujantes, fueran acuarelistas, con un nivel de detalle tal, que señores, es las únicas imágenes que tenemos del siglo XIX, de las primeras décadas del XIX, de las últimas del XVIII, en nuestro país. Y de ahí recordamos este carguero, el carguero de Sonzón, de Ramón Torres Méndez. Este señor recuerda el primer capítulo, de lo que vamos a hablar hoy, tracción humana, humanos llevando humanos, como lo ven en la imagen, o humanos llevando mercancías, los denominados silleteros, por eso lo que ustedes ven a espalda de él, es una silla, silletero, el que lleva una silla. Los silleteros fueron absolutamente importantes, no solo en esas expediciones, sino durante mucho tiempo, para poder llevar personas y mercancías, para llevar enfermos, parturientas, de un lado a otro. Pero es que yo les estoy hablando hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, me creerían que todavía hay cargueros, y no me digan que los del desfile de silleteros, un desfile alegórico, muy bello, muy fotografiado, pero yo les estoy hablando que todavía, todavía, en nuestra región, más que todo, en las selvas que comunican, con el Chocó, allí hay cargueros. todavía tú puedes, a través de algún dinero, poder moverte, de un lado a otro, con tus mercancías, o con las personas, para poder, para poder moverte, en lo inhóspito, en lo inhóspito, inhóspito, de las selvas. Voy a permitir aquí, porque si no, se me olvida, y la emoción, hay veces, me llega, me puede, y tengo un saludo, especialísimo, especialísimo, para la, conferencia, de hoy. Hoy quiero enviarle, un enorme saludo, a una familia, imagínense, que una familia, completa, se conecta, a esta transmisión, siempre, y me dicen, Alfredo, y me dicen, amigos conectados, que ponen televisor, y que eso es el encuentro, de cada viernes, entonces, cuando me di cuenta, de esa historia, cómo no saludarlos, un gran saludo, a la familia, de don Jesús, Hermen Sol, García, don Jesús, esta conferencia, es para usted, para toda su familia, y para todos los, que nos gusta la historia, don Hermen Sol, también es un saludo, para su esposa, María Amparo Ardila, a Luisa Fernanda, García, y a Marianela García, los García, entonces, conectados ahí, viendo siempre, esta transmisión, entonces, me da mucho gusto, poderlos saludar, esta vez, esta vez, y los pude saludar, una familia entera, siempre conectada, con todos los, que siempre nos conectamos, regresemos aquí, el carguero, personas, llevando personas, o personas, llevando mercancías, importantísimo, porque es que, no tenemos, una geografía, que a veces, permita, un desarrollo, más allá, que lo que una persona, puede vencer, entre montañas, él es el arriero, él es el arriero, cuando hablé de café, traje un cafetero, pero él, tiene los atavios, él, tiene la ropa, él, tiene la usanza, típica, de un arriero, ustedes, que son tan detallistas, como yo, háganme el favor, allá en casita, se acerca, mírenle los pies, miren la deformidad, que tiene este señor, que en su vida, usó calzado, nunca usó calzado, y que, posiblemente, por el peso, que tuvo que llevar, en su espalda, el peso, que tuvo que resistir, su cadera, rodillas, tobillos, pues se va generando, esa deformidad, en los pies, para poder, sí, amarrarse, de mejor manera, al camino, un arriero, un arriero, en un territorio, como el nuestro, un territorio, como el antioqueño, tenía que estar preparado, para todo, y no exagero, cuando digo, todo, para todo, y ese todo, era, los cambios, de temperatura, tan bruscos, de nuestros pisos térmicos, acabamos de pasar, un vendaval, impresionante, en toda la ciudad, entonces, era pasar, de tierras, calientes, a templadas, a frías, para volver a bajar, a calientes, para volver a subir, a frías, eso, que significa, como, como protejo, mi cuerpo, también, de ataques, de serpientes, de insectos, de felinos, entonces, el arriero, como ustedes, lo ven ahí, tiene una cantidad, de elementos, para poder vencer, las inclemencias, del clima, es que el sombrero, no solo sirve, para adornar, nuestra cabeza, en la feria de flores, los agostos, no, estos sombreros, eran necesarios, por supuesto, para protegernos, del brillo del sol, pero también, eran importantísimos, si es que llovía, si es que, había neblina, entonces, quiero que vean, en el atavio, del arriero típico, todo lo que era necesario, y claro, pues ahí vieron, el carriel, al que le cabe todo, carriol, cierto, el, a lo que le cabe todo, con una cantidad, de bolsillos, todavía, en nuestro, departamento, hay muy buenas, fábricas, de carrieles, todavía, hay quienes usan, o usamos un carriel, sintiéndonos, orgullosos, de nuestro ancestro, entonces, a esta conversación, llegan, los arrieros, la arriería, la arriería, movió, absolutamente, todo, en esta región, para no extenderme, a país, sigamos hablando, Antioquia, y Medellín, en esta región, eran necesarios, estos animales, para no sólo, entrar, el progreso, sino sacar, todos nuestros productos, la arriería, fue también, en su momento, la manera, como personajes, muy importantes, hicieron respetables, e importantes fortunas, por mencionar, dos de los arrieros, más famosos, pues está, don José María Sierra Sierra, Pepe Sierra, y don Alejandro Ángel Londoño, la arriería, entonces, permitió, estrechar, esas distancias, tan grandes, y poder, comenzar, a soñar, con que, todo el progreso, podía llegar, esta fotografía, de don Melitón Rodríguez, de finales, del siglo XIX, es una fotografía, que se puede, completamente, tomar, en el hoy, todavía, en regiones, de nuestra gran, Antioquia, los animales, son indispensables, indispensables, para las labores, de finca, y las labores, económicas, pero vuelvo, a lo mismo, recuerden, que nuestro territorio, tiene, territorios, de temperatura, caliente, templada, media, y temperaturas, frías, la arriería, entonces, los animales, entonces, también, eran seleccionados, de acuerdo, a las necesidades, que tenían que cumplir, solo, que en esas, tres fotografías, estamos viendo, tres, arrieros, distintos, abajo, arrieros, de mercancías, llevando, por supuesto, pues, mercancías, de un lado a otro, maquinarias, el señor, del lado, izquierdo, pues, habla, precisamente, de la arriería, de minas, meter a los animalitos, a los socavones, y que ayuden, a sacar, todo ese material, y por supuesto, una imagen, icónica, de el café, la arriería, lo movió, todo, todo, a través, de esos animales, y bajo la responsabilidad, de estos señores, fue que precisamente, como ya lo dije, todo salió, pero también, todo entró, en esa imagen, precisamente, de don Melitón Rodríguez, se ve la entrada, de una recua, la recua, es el conjunto, de animales, son, muchas veces, 10, 20, 50, un centenar, más de un centenar, de animales, cargados, para poder cumplir, con las entregas, esta recua, está entrando, en Medellín, por lo que hoy, conocemos, como San Benito, miren eso, increíble, una imagen, de cambio de ciudad, que a mí, me gusta mucho, usar con mis estudiantes, más jóvenes, y que se están empezando, a enamorar, de Medellín, que están empezando, a reconocer, la Medellín del pasado, y que me gusta, como ellos, se asombran, por supuesto, con cómo ha cambiado, la ciudad, es una imagen, como esta, cuando yo los pongo, y es un ejercicio, de clase, a que reconozcan, elementos, en la fotografía, algunos, de manera inmediata, reconocen, la iglesia, de la Candelaria, miren allá, la iglesia, de la Candelaria, o sea, el parque de Berrío, o sea, que esta es, Palacé, la que llamábamos, la calle del comercio, o la salida, hacia el norte, el carreteable del norte, o el camellón del llano, esta fotografía, se tomó, se tomó, a finales, del siglo XIX, frente, al gabinete, de fotografías, de don Melitón Rodríguez, o sea, que, unas, puertas más, adelante, donde está puesto, el trípode, estaba don Melitón Rodríguez, el señor, me puedo atrever, a decir, que sería, el encargado, de esa recua, posiblemente, no su dueño, o demás, que sí, pero, lo importante, es recalcar, que vos, tenés mulas, sí, eran muy costosas, pero, tener bueyes, que vos fueras, un arriero de bueyes, eso es otro estatus, eso es estar por encima, porque, señores, los bueyes, trajeron a Medellín, la maquinaria, las ruedas Pelton, para la energía eléctrica, traían los transformadores, todo lo que ustedes, se imaginen pesado, venía encima de bueyes, ellos eran más lentos, pero, tenían la fuerza necesaria, para moverlo todo, entonces, miren una imagen, con una recua de bueyes, en pleno centro, de una ciudad, que respiraba, con ser moderna, una ciudad, que quería dejar de ser villa, para ser ciudad, esta foto, me gusta mucho, porque vuelvo y les digo, es una evidencia, de ciudad, muy, muy importante, mírenme en esta, este es el amarre barbacoa, barbacoa, el amarre barbacoa, es unir, uno, dos o más animales, compostes, bien detallistas, compostes, y encima, ponerle, todo lo necesario, para que esos animalitos, soportaran el peso, tan grande, a veces de cientos, de kilos, de lo que se traía, desde tan lejos, con ese amarre, el amarre barbacoa, como lo dije, fue, la única manera, como, y ahorita les contaré, esa historia, entró un carro, a Medellín, mírenlo ahí, pero, las imágenes, son una cosa, pero es que las imágenes, en movimiento, son otras, quiero que se pongan, en disposición, de ver un video, este video, es mudo, cierto, no hay problema, con la narración, pero, que vean, gracias a esta, oportunidad, e invitación, que nos hace, Cooprudea, ver como los, arrieros, movían las maquinarias, por toda parte, movían las mercancías, por toda parte, el estrato, que vamos a ver, es arrieros en Antioquia, estrato del video, el espíritu empresarial, antioqueño, paisas memoria, de un pueblo, y este estrato, lo sacó, los administradores, de la página, memoria visual, de Medellín, mírenme en esto, y es así, y muda, no les voy a interrumpir, ese es el amarre barbacoa, vean ahí, una máquina, estas imágenes, son de finales, del siglo XIX, son una joya, también, de nuestra, de nuestro, patrimonio visual, y quiero congelarles, un pedazo, miren, miren el amarre, pueden imaginarse, ya soy reiterativo, en el esfuerzo, tan grande, de los animales, para poder mover, esas pesadas cargas, miren, mirenlo ahí, así trajimos, pianos de cola, lámparas de baccarat, las ruedas pelton, los transformadores, las hilanderas, miren una recua, yo les decía ahorita, es que una cosa es la fotografía, y otra cosa es la imagen, en movimiento, miren por favor, cuántos decenas, de animales, puede haber, en eso, a veces muchachos, estas recuas, llevaban también, llevaban también, oro, transportaban oro, imagínense, la seguridad, que debían tener, también esas recuas, para poder traer, todo el oro, y otros productos, hasta nuestra capital, horizontes, también lo hemos invitado, varias veces, a nuestras conversaciones, de viernes cultural, esta pintura, del maestro, Francisco Antonio Cano, del año 1913, nos habla precisamente, de la colonización, antioqueña, la esperanza, que se tenía, hacia el sur, y un pedazo del norte, de Antioquia, para la expansión, de Antioquia, la gran Antioquia, y si ustedes, son detallistas, allá al fondo, se ven los caminos, poder abrir, caminos, que comunicaran, a Medellín, con las nuevas ciudades, que habíamos fundado, entonces, poder ir, con recuas de mulas, y tiempo después, con automóviles, a Armenia, Pereira, Manizales, cierto, y poder intercomunicarlo, todo con todo, gracias, a la, al hacha, que nos dejaron, los mayores, sigamos pues, ya hablamos, del, del, de la atracción, humana, humanos, llevando humanos, pero aquí, continuamos, con la atracción, animal, los animales, como vehículo, de fuerza, así, a Medellín, vean, landó, victoria, coches, carruajes, el lujo, europeo, llegó, hoy me voy a permitir, también, recomendarles, este libro, es un libro, que siempre, le recomendaré, a mis estudiantes, y a quien me dice, hey, un buen libro, sobre Medellín, un buen libro, sobre Medellín, es, la abuela cuenta, de Sofía, Ospina, de Navarro, ella por ahí, en alguna parte, ponía este párrafo, por fin, llegó la hora, de ver animada, la ciudad, por la llegada, de algunos coches, traídos del exterior, y tirados, por hermosos troncos, oiga eso, hermosos troncos, pedidos a los creaderos, de las sabanas, de Bogotá, y no pasó, mucho tiempo, sin que, toda familia pudiente, se le hiciera natural, poseer, una victoria, o un landó, este tipo de vehículo, que están viendo, es un tipo, vehículo, diligencia, para nosotros, fue, pues como muy famoso, el asunto de las diligencias, y eso, principalmente, por las películas, de vaqueros, y todo eso, que veíamos, de la diligencia, pues, no es otra cosa, que vehículos, que se alquilaban, el señor, el cochero, ponía al servicio, todo el carruaje, y entonces, se podía llevar pasajeros, se podía llevar mercancías, pero lo más importante, oigan esto, la diligencia, el correo, los favores, miren que todavía, quienes, tienen amigos, o familiares, en los pueblos, vos todavía, puedes mandar una razón, con el chofer, que va para el pueblo, y entonces, vea, en el estadero, no sé quién, o en todas partes, hay partidas, hay en las partidas, de no sé qué, con no sé qué, ahí lo van a estar esperando, y mira el favor, y entrega esto, y vea, muchas gracias, por el favor, la diligencia, eso era muy importante, ellos llevaban, el correo, oficial, y el no oficial, y llevaban, también personas, de un lado, para otro, ese fue también, un buen negocio, un buen, buen negocio, porque la gente, viajaba de manera, más confortable, más, más confortable, y no tenía que estar, sobre el lomo de un caballo, sobre el lomo de una mula, o, como siempre le hemos dicho, vea, a pie, esta imagen, pertenece, también al patrimonio, de Medellín, y algunos, pues ven, por la conformación, como de eso, que puede ser, la entrada, del carreteable, del norte, o sea, lo que hoy, podría ser, podría ser, bello, como a la altura, de Nikia, más o menos, por ahí estaba, la entrada, del carreteable, del norte, el camellón, del llano, y puede ser, que vendría, desde por allá, del norte, la quiebra, muchachos, vean, la quiebra, fue un carreteable, era, la manera, como traíamos, todo, desde nuestros ríos, navegables, principalmente, desde el Magdalena, pero también, desde el río Nare, desde cualquiera, de los ríos, había unos, que te ofrecían, una travesía, más larga, entonces, te entraban al Nare, y podía estar, un poco más cerca, de lo que hoy, es Medellín, pero definitivamente, desde las, desde las riberas, del río Magdalena, ahí vemos, precisamente, una recua, vemos ahí, ese carreteable, y miren, por favor, acérquese en casita, siempre les digo, que bien detallistas, miren esto, cómo, el material, los materiales, que trae, traen unos toneles, uno, los toneles, por lo general, los asocia, con algo, que tengan líquido, adentro, pueden ser, entonces, pues a quien nos gusta, el vino, dirá, uy, un tonel de vino, un tonel de ron, pero muchas veces, oígame, el peligro, muchas de estas diligencias, muchas de estas recuas, traían explosivos, esos, esos toneles, pueden ser a veces toneles, para la fabricación, de explosivos, en las minas, muchachos, el carreteable, de la quiebra, sirvió, entre gran parte, gran gran parte, para el trazado, del ferrocarril, de Antioquia, hoy me van a excusar, no voy a extenderme, tanto, hablando del ferrocarril, porque les tengo, una invitación, sobre ferrocarril, entonces, hoy, voy a ser muy de dulce, a mordiscos, con el tema, del ferrocarril, con el tema, de la quiebra, los túneles, y todo eso, porque eso va a ser, un gran tema, cuando los invite, a hablar de ferrocarril, de Antioquia, pero entonces, volvamos a estos, carreteables, recuerden, por donde pasaron, los indígenas, luego se trazaron, caminos, algunas veces, o ya por sitios, inhóspitos, y esto es en serio, parece que fuera un chiste, pero es en serio, por donde se metía el burro, por ahí hacían el camino, en serio, se hacían unos trazos, y se comenzaban a hacer observaciones, de la geomorfología, y palabras más palabras menos, métale una patada al burro, y por donde el burro, se vaya metiendo, es por donde íbamos haciendo caminos, una cosa muy compleja, muy difícil, yo, yo por ejemplo, no me le metería, al diseño de caminos, eso me parece una cosa, absolutamente increíble, y es un logro, porque hay que hablar, que el desarrollo de las sociedades, se mide por sus medios de comunicación, en muchos aspectos, entonces finalmente, lo que fue un prehispánico, luego fue un camino, luego un carreteable, luego el lugar idóneo, para meter los rieles, de un monstruo, como el ferrocarril, o construir, las modernas carreteras, que tenemos, no nos digamos mentiras, la red vial, que tiene Antioquia, en su mayoría, en su mayoría, está siendo ampliada, de la que se hizo, hace tantas, tantas décadas, las dos o tres carrilcitos, que teníamos, les estamos poniendo, otros dos o tres o más, a un lado, y pare de contar, cierto, entonces, miren cómo, precisamente, entonces, estos fueron los antecesores, de las nuevos, que tenemos hoy, el cochero, el cochero, tengo que hablar del cochero, porque es que el cochero, era algo así, como la realeza, de la servidumbre, a veces yo debo hablar, como se habla, en el siglo XIX, o anteriores, por eso, a veces, también, me pego, de las salvedades, o me pego, de hacer claridades, eso no quiere decir, que yo esté de acuerdo, con la servidumbre, o con la esclavitud, no, es como se habla, y se hablaba, en el contexto, a dónde voy, y qué quiero decir, en las familias, acomodadas, en las familias, tan ricas, como las hubo, en Medellín, había un pequeño, ejército, de personas, que la servía, con la abolición, de la esclavitud, ellos, pasaron entonces, a ser empleados, y a recibir sueldos, por su trabajo, pero, entre los mejores pagos, entre los mejores pagados, del ejército, de personas, que tenían los ricos, era el cochero, el cochero, además, debía llevar, la posesión, entre las posesiones, o la posesión, más costosa, de la familia, señores, tener un caballo, era muy caro, y muy costoso, tener dos, imagínese, tener cuatro, caballos, para un coche, imagínese, quién es la responsabilidad, entonces, de manejarlos, y de llevarlos bien, de un cochero, pero es que, detrás del cochero, estaba, el Landó, o el Victoria, que la familia, había traído, de Inglaterra, del Caribe, de Francia, para su servicio, muchachos, es manejar, el carro, más costoso, aparte, como lo dije, con los caballos, más caros, unido a eso, y que quiero, que sean perspicaces, unido a eso, el cochero, tiene, los secretos, de la familia, porque es que, él sabe, a dónde lleva, el señor, a dónde, lo recogió, para dónde, lo va a llevar, a qué hora, lo va a esperar, para dónde, lo va a dar, pero también, a la señora, dónde dejó, a la señora, en compañía, de quién, cierto, a las señoritas, entonces, también, su discreción, era una, de las, de las características, más valoradas, dentro del cochero, pero venga, no nos vamos, más lejos, era uno, de los personajes, más importantes, de la familia, porque, mírenlo ahí, tiene que estar, excelentemente, bien vestido, es la imagen, del apellido, es la imagen, de la familia, oígame en esto, muchos cocheros, de Medellín, eran mejor, vestidos, que muchos, de los señores, acaudalados, de la villa, porque los ricos, precisamente, los ricos, vestían, tan bien, al cochero, que eran, la envidia, de algunos señores, hay varias, narraciones, en el chat, nos ponen, precisamente, el amor, en los tiempos, del cólera, gracias Jorge, nos ejemplifican, estas personas, como, la envidia, oígame la pata, machista, que voy a decir, y me disculparán, al ser ellos, tan bonitos, tan bien vestidos, y no sé qué, las sirvientas, estaban, siempre, detrás de ellos, porque eran, los más bien pagos, y los más buen mozos, dentro, de toda la servidumbre, entonces, el cochero, ya lo dije, era muy importante, pero vean esto, y lo muestra la imagen, se puso de moda, ¿de dónde la moda? Ni idea, pero es rastreable, en todas las capitales, en América, se puso de moda, que el cochero, fuera, negro, negro, entonces, las familias, más importantes, tenían cochero, negro, era, la, moda, y les ponían, grandes, guantes blancos, para que manejaran, los caballos, y los coches, miren, en esta imagen, ustedes, que son detallistas, miren, detrás de él, ahí en el, en las, en las gradas, de, de los almacenes, pues, la bicicleta, muchachos, estamos hablando, de una imagen, de finales, del siglo XIX, comienzos del XX, esa bicicleta, y esos, ese niño, que está ahí, necesariamente, tuvo que ser, un niño, de la alta sociedad, de Medellín, tiene un juguete, muy costoso, y si ustedes, lo detallan, está vestido, con boina, con traje, de lino, tiene corbata, ese niño, no es cualquier niño, y esa bicicleta, no es cualquier bicicleta, de ahora en adelante, cuando vean una fotografía, es un documento visual, miren la cantidad de información, que le podemos sacar, a una fotografía, el parque de Berrío, entonces, era el lugar, donde se congregaban, los coches, de toda la ciudad, para ir, a los eventos, más importantes, por supuesto, se contaba, con el cochero, y con el coche, siendo una ciudad, relativamente, pequeña, es una ciudad, pequeña, las familias, más notables, incluso, para moverse, en tres y cuatro cuadras, usaban, los servicios, de su cochero, entonces, estaban, siempre, moviéndose, por toda parte, y era un caos, me atrevo a decir, no tengo, otro elemento, que decir, por especulación, que esos coches, pueden estar esperando, la salida, de la misa, la iglesia, la salida, de misa, porque, el parque de Berrío, ahorita, se los mostraré, las afueras, del café, la bastilla, era el lugar, donde tú, conseguías, también, coches, de alquiler, que te llevaban, por la ciudad, y te hacían paseos, haga de cuenta, Cartagena, todavía, con los caballitos, allí, sofocados, por el calor intenso, del trópico, entonces, las familias, hacían alardes, de sus coches, de sus carruajes, en eventos públicos, Medellín, contaba con, un teatro, el teatro, Bolívar, antes conocido, como el municipal, las familias, más prestantes, llegaban, al municipal, en carruaje, luego, al circo España, llegaban, en carruaje, a la iglesia, llegaban, en carruaje, y lo más bello, era subir, y bajar, por las, por las riberas, de la quebrada, Santa Elena, en el paseo, de la playa, paseo, de la playa, para poder disfrutar, de viajes, en carruajes, me encanta, dígame, si no parece, extraída, de el conde, Drácula, a la elegancia, del cochero, por supuesto, está de luto, sí, son las honras, fúnebres, yo he tenido, identificación, por dos, lugares, de esta imagen, una es, coche, fúnebre, pompas, fúnebres, no sé qué, Medellín, y la otra, es la que, yo siempre he divulgado, y es que, es el entierro, de Jorge Isaac, el autor, de María, ya reconocieron, la iglesia, esa es la iglesia, de San Benito, o sea, que están subiendo, por la que hoy, llamamos Boyacá, que antes, se llamaba, el, la calle real, o el camino real, muchachos, todavía, ese carruaje, existe, una, de las funerarias, de la ciudad, lo tiene, muy bien restaurado, lo tienen en exhibición, y lo han sacado, a algunos de estas exposiciones, o algunos de los desfiles, alegóricos, Acá, el pastor, que tal, están hablando mucho, mientras siguen hablando tanto, metámosle escarambola, oígame señores, entonces, resulta que, este es, el entierro, lo tengo como, el entierro, de, don, Jorge Isaac, recuerden silenciar, los micrófonos, por favor, esta imagen, les decía yo ahorita, con el asunto, del documento visual, ella es la estación, Medellín, del ferrocarril, de Antioquia, y esta, me gusta mucho, ya han escuchado, que yo, a cada imagen, le digo que me gusta mucho, pues es que todas, me gustan mucho, pero es que resulta, que esta, es de un momento, en Medellín, de un momento, en nuestra ciudad, en el hervidero, más grande, que tuvo Medellín, que fue el barrio Guayaquil, y en la misma foto, vemos, varios, de los, medios, de transporte, de la ciudad, ahí está, el tranvía, que va para la América, o sea, que la foto, necesariamente, es después, del año 21, ahorita hablaré, de tranvía, ahí están, las carretas, y los carruajes, mírenlos ahí, pero, si son bien observadores, ahí hay un vehículo, a gasolina, Ford, entonces, en la misma foto, en la misma ciudad, vos, ibas a la estación, y tenías que hacerle, el quite al tranvía, y el quite al cochero, y el quite a la carreta, y el quite, a los vehículos, a gasolina, a los carros, se imaginan, el caos, de esta época, ustedes se imaginan, organizar, organizarnos, a todos, en estas épocas, no hay nada más, increíble, se los recomiendo, que ver las grabaciones, los videos, de la París, o de la Nueva York, de finales del siglo XIX, donde literal, casi a la gente, la coge, un carro, en las calles, que es impresionante, así me imagino yo a Medellín, así me la imagino, de caótica, teniendo que compartir la vía, con caballos, con carros, y con tranvía, en esta historia, de los carruajes, llega este señor, él es Don Juan Uribe Mondragón, ustedes saben, me han ido conociendo, amo la historia, de Don Coriolano Amador, pero soltando la historia, de Don Coriolano, voy a tocar, voy a tomar, voy a coger la historia, de Don Juan Uribe Mondragón, un rico, muy rico, muy fabuloso, cuando Coriolano, era apenas un niño, siendo Coriolano, un niño, llevaban, lo llevaban, a las fiestas, y al lujo, que se dio, Don Juan Uribe Mondragón, y Don Juan Uribe Mondragón, pasa a esta historia, que les estoy narrando, porque, como lo ven, en el año 1834, trajo a Medellín, un kitrín, el primer carruaje, un kitrín, los kitrín, son como los que están viendo, ahí en las imágenes, son unos vehículos, muy ligeros, de únicamente, dos ruedas, por lo general, convertibles, ¿cierto? Se corre, toda la, la lona, y deja ver a las personas, completamente, pero, oígame, lo más interesante, estos kitrines, por ser, tan delgados, alcanzaban, grandes, velocidades, la velocidad, que le diera el caballo, por supuesto, pero, grandes velocidades, señores, les presento, al primer amonestado, en Medellín, por velocidad, un día cualquiera, el alcalde de la ciudad, le dijo, don Juan, más despacito, que la gente, se me está quejando, posiblemente, no hubo parte, no hubo, todas estas cosas, que tenemos hoy, pero, le dijeron, hey, más despacito, que es que usted está pasando, volado, con eso, don Juan Uribe Mondragón, con la traída de este, y después trajo otros carruajes, y después fueron llegando, otros, pues, vieron que las calles, empedradas, y pantanosas de Medellín, eran muy difíciles, y resulta que él, con su propio bolsillo, mandó arreglar, la vía, desde el parque de Berrío, hasta su casa campestre, hoy, en el barrio Guayaquil, donde está, más o menos, el palacio nacional, un poco más, hacia el sur, por ahí estaba, la casa de don Juan Uribe Mondragón, y para que sus carruajes, no sufrieran, él, de su bolsillo, mandó a arreglar, todo ese pedazo de vía, para él caminar mejor, en sus propios carruajes, esta imagen de don Humberto Chávez, el maestro Humberto Chávez, que fue profesor, de Francisco Antonio Cano, y de toda esa primera camada, de grandes artistas antioqueños, pues, nos muestra una imagen, de la Medellín, de finales del siglo XIX, donde se ve, precisamente, la Veracruz, y donde se ve, uno de esos carruajes, y por supuesto, de otro tema, que ya hablamos, del alumbrado público, miren ahí, el farol, el farol, que, tenían las bolas de grasa, que podían iluminar, la noche, saludemos por aquí, estamos saludando, a María Consuelo, a Vicky Gallego, a Sor Margarita, a John Fernando, a Luis Comodoro, a Leopoldo, a Elina, a Jorge, a Leopoldo, que bueno, que se conectan, también, a través, de Facebook, por ahí, también, tenemos, mucha audiencia, que bueno, el parque de Berrío, ha tenido, grandes transformaciones, en su historia, posiblemente, el lugar de Medellín, que más ha cambiado, ese es el lugar, miren, como después, de unos devastadores incendios, que borraron, el pasado colonial, pues, están levantando, estos edificios, republicanos, y está ahí, la presencia, del carruaje, miren, este, dos cocheros, y si ustedes, se acercan, pues, miren, el tamaño, de esos animales, con relación, a la estatura, del muchacho, que está ahí, pues, miren, el tamaño, tan impresionante, de esos animales, resulta, que, esos animales, como lo mencioné, ahorita, por lo general, eran traídos, desde, Bogotá, pero, muchos de ellos, eran traídos, desde el Caribe, y algunos, desde la mismísima, Europa, porque, como ya lo dije, eran, el orgullo, de las familias, aquí, también, hubo, muchos carruajes, de fabricación local, que, no, competían, en gusto, y no competían, en acabados, pero, que también, servían, para la movilidad, este, es, por ejemplo, la, un carruaje, de la familia, de don Camilo, C. Restrepo, en un paseo, por la ciudad, este, es el que yo les mencionaba, los carruajes, que se ofrecían, para paseos, frente, al café, la Bastilla, donde hoy, tenemos el edificio, y el pasaje, la Bastilla, como les dije, ahí, contratabas, y dabas un paseo, paseo, por la ciudad, o también, lo podías contratar, para hacer, una carrera, o para llevar, un médico, lo mismo, que hacemos, con un taxi, hoy, lo hacíamos, con esos carruajes, esta foto, me gusta mucho, 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 esta foto, se tomó, en el camino, a Envigado, o el carreteable, a Envigado, lo que hoy, conocemos, como la avenida, el poblado, la casa, que ven ustedes, atrás del cochero, negro, que ven atrás allá, es la casa San Fernando, y lo que ven, en el extremo derecho, de la foto, es hoy, la loma, de los parras, muchachos, frente ahí, de donde está, este carruaje, está hoy, el centro, San Fernando Plaza, recuerdenla bien, porque ahorita, se las voy a volver, a mostrar, entonces, miren, un carruaje, destapado, con cochero, la elegancia, de las familias, por supuesto, esto era, para el día a día, pero también, para dar paseos, las familias, tenían una posesión, como esta, para dar paseos, otra vez, doña Sofía Ospina, de Navarro, en la abuela cuenta, imagínense, esta narración, cada uno usará, cada uno, usará, la imaginación, y hacer como, una película, mire, mire, pues, otro coche, que se recuerda, todavía, quizá, por haber sido, el más lujoso, fue el de Don Coriolano, Amador, el carruaje de Don Coriolano, era un Landó, negro, el Landó, es el modelo, que están viendo ahí, ese es un Landó, veanme, muchachos, marcado, en sus puertas, con el escudo familiar, repujado en plata, tirado por dos parejas, de percherones, de color blanco, que llevaban arneses, también con aplicaciones, de plata, y lo conducía a un negro, jamaicano, trajeado, con librea, en la puerta del carruaje, tenía este señor, el monograma de la familia, hecho en plata, los caballos, tenían arneses, de plata, señores, alguna vez, cuando hablé de Coriolano, aquí, decía yo, que es lo más cercano, que hemos estado de, sí, la realeza, que es lo más cercano, que hemos estado, de familias, de las monarquías, donde, nos permitían ver, un escenario, como ese, este es el Landó, pero el Victoria, es el que es, cierto, descapotable, resulta que, para el matrimonio del hijo, trajeron un Victoria, que no cabía, por las calles de Medellín, lo tenían que alzar, a fuerza de hombres, para que voltearan, las estrechas, esquinas de Medellín, y ahí lo dije, le trajeron, unos percherones, este señor, se ha sabido traer, unas parejas, de percherones, desde Bélgica, el calor de Medellín, mató a esos animalitos, y quienes conocen, un poco de caballos, saben que los percherones, son la, entre la especie, la raza más alta, más corpulenta, son como los, los musculosos, de los caballos, para poder, precisamente, llevar, toda, esa carga, tan grande, tan impresionante, que tienen, tras de sí, con esos pesados, pesados, carruajes, estas son las hijas, de Don Coriolano, en el coche, el cisne, un Victoria, completamente cubierto, con algodón, y pétalos, de flores, para uno, de los desfiles, de la ciudad, cochero, negro, ese cochero, se llamaba Joseph, gracias a la publicación, de la historia, del transporte, ahí llegué, a ese dato, Joseph, y otra vez, miren la, el tamaño, del caballo, que preside, a ese, cochero, continuo, en esta historia, el tranvía, que arrastraron, las mulas, fue en el año, de 1887, cuando la ciudad, conoció, el tranvía, su inauguración, estuvo acompañada, de gran solemnidad, y entusiasmo, el primer viaje, y por mucho tiempo, su único recorrido, fue, entre la plazuela, de la Veracruz, y el sitio, de recreo, el Edén, que luego, lo llamaríamos, el bosque, de la independencia, y que hoy, lo llamamos, el jardín, botánico, de Medellín, muchachos, era un tranvía, de mulas, jalado, por mulas, un tranvía, de sangre, desde la Veracruz, hasta, el jardín, botánico, eso era, lo que le llamaban, aquí, tranvía, luego, también, hubo, otra línea, que salía, de lo que hoy, llamamos, la Alpujarra, del sector, de la plaza, de Cisneros, de ahí salía, e iba, hacia el sur, de la ciudad, hey, bien detallistas, miren lo que dice, el vagón, del tranvía, de mulas, en Vigado, Itagüí, la estrella, y Caldas, saliendo, desde Medellín, no me venga, a decir, que el metro, fue, el primer transporte, metropolitano, claro, ahí, un tranvía, que fue, muchos de ellos, traídos, desde Estados Unidos, los carruajes, las latas, para poder, llevar personas, pero es que, volvemos a lo mismo, ahí está, el asunto, de los animales, este, era el chiste, que la gente, usaba, la gente, recurrentemente, hacía este chiste, decía, aquel, que no fuera de afán, podría tomar el tranvía, se los presento, él es don Clímaco, Arbeláez, la empresa, la fundó, el señor, Clímaco Arbeláez, por una concesión, de la administración, pública, pasando luego, a pertenecer, a una compañía, oigan esto, franco-belga, llamada, la colombiana, los carros, y rieles, se trajeron, desde Estados Unidos, y las mulas, inicialmente, desde Bogotá, y luego, de criaderos locales, la inversión, de traer una mula, desde Bogotá, impresionante, es que había que traerla, a pie, no había como otra manera, de traerla, entonces, ellas sufrían, un daño, en una muñeca, en un codo, en una rodilla, llórelo, lo perdió, perdió la inversión, entonces, esas mulas, eran, muy caras, muy costosas, para un servicio, tan efímero, muchachos, no podían cumplir, con los itinerarios, nadie te garantizaba, como hacemos con el metro, hombre, que cuánto se demora, de poblado, a universidad, ah, tanto, con esto no, ¿por qué? porque existía, sí, peladitos, muy casposos, que su mejor, juguete, era asustar, a las mulas, entonces, se descarrilaba, ustedes, siempre han escuchado, más terrorismo, que una mula, entonces, si las mulas, se frenaban, llegaste tarde, porque, ¿cómo haces caminar, a una mula? fuera pues, del maltrato, entonces, el servicio, no sirvió, muy, muy efímero, se le llamó, entonces, la compañía, de tranvías, sigamos, vea, los primeros automóviles, por calles, empedradas, empedradas, de pronto, se vio aparecer, por las calles, un automóvil, rojo, de dos puestos, importado, también, por el señor, amador, y las gentes, volaban, a las ventanas, cada vez, que el ruido, estridente, de la bocina, anunciaba, su paso, a pesar, de ser nuevo, se varaba, con frecuencia, y la operación, de la manivela, hacía, aún más interesante, el espectáculo, a los transeúntes, don Coriolano, si eres, aquí, bienvenido, por primera vez, en el canal, de YouTube, de Cooprudea, en Viernes Cultural, lista de reproducción, ahí vas a encontrar, dos horas, solo, de este, personaje, muchachos, don Coriolano, en 1899, en plena exposición, universal, se compra, un carrito, de los primeros, que se construyen, en el mundo, el carro, de don Coriolano, era el segundo, que se construyó, el segundo, rojo, como lo ven ahí, don Coriolano, hizo, toda esa, epopeya, hizo toda esa, hazaña, de traerse, un carro, desde Francia, hasta Colombia, desde París, hasta Medellín, el gran error, de don Coriolano, siempre lo hemos dicho, siempre hemos asegurado, que el gran error, de don Coriolano, fue haber, fue, no haber, traído, un mecánico, don Coriolano, se trajo un chofer, chofer, miren lo que acabo de decir, es también la primera vez, que en Medellín, decimos la palabra, chofer, que viene de chofure, del francés, chofer, pero también, es la primera vez, en Medellín, y en Colombia, que vemos, gasolina, es una cosa, rarísima, eso se usaba, en farmacia, y tenía una cantidad, de usos, distinta, por supuesto, de los motores, ese carrito, llegó, otra vez, con todo en contra, con todo en contra, él, un carrito pequeño, es un carro pequeño, como ustedes lo ven, es un carro, para tres personas, tres personas subidas, quizá cuatro, pero, casi siempre tres, quien lo conduce, y sus, dos pasajeros, ese carrito, posiblemente, llegó, sin las llantas, sin las ruedas, está, por fuera, ¿cierto? Pero de resto, él vino, armado completo, en el, en el amarre, Taruturega, como les mostré ahorita, o sea, que vino encima, de unas mulas, desde algún lugar, del río Magdalena, subiendo, y bajando, por las montañas, o animalitos, para poder entrar esto, llegó al palacio, de Don Coriolano, y allí, él, y el chofer, y quién sabe, dos o tres metidos, lo armaron, lo terminaron de armar, y no les funcionó, hay dos posibles, recorridos del carrito, pero los dos posibles, recorridos, siempre tiene el mismo final, el carro, se varó, el carro, se ranchó, no quiso caminar más, y tuvo que ser devuelto, al palacio de Don Coriolano, empujado por granujas, granujas, uno ya no usa esa palabra, llegó con siete toneles, de combustible, la gente decía, ese carro, es para cinco personas, tres subidas, y dos empujándolo, el carro, le trajo más decepciones, a Coriolano, que satisfacciones, hombre, era nuevo, lo vio funcionar, en París, y aquí no le funcionó, lo tuvo guardado, unos años, y el carro vuelve triunfal, triunfal, en un recorrido, en algo que llamamos, el frontón, del High Alley, fue un autódromo, fue un hipódromo, podemos llamarlo así, autódromo, porque, ahí pusieron carreras, de carros, de los primeros carros, pero era más un hipódromo, donde hoy es Barrio Triste, por ahí hubo un hipódromo, autódromo, ahí el carrito, dio otra vuelta, y otra vez, se baró en un mar de humo, en una gran nube de humo, se volvió a barar el carrito, del carrito, se ha dicho muchas cosas, muchas cosas, que lo enterraron, que lo desmantelaron, pero más que las decepciones, de Don Coriolano, es entender, que Medellín, tuvo el primer carro, de Colombia, y que fue por la obstinación, destinación de ese señor, que semejante avance, tan importante, a Sudamérica, para Colombia, para la región, y para la ciudad, es que pasa la historia, y por eso la estamos narrando hoy, a Medellín llegó el primer carro, de Colombia, tengo un amigo, barranquillero, cierto, aprovecho para saludarlo, que lo vi que está por ahí conectado, Eric, y Eric, siempre me ha alegado, Víctor, es que el primer carro, de Colombia, llegó a Barranquilla, como somos amigos, uso la palabra, y yo, sí huevón, pero es que llegó a Barranquilla, para traerlo para Medellín, y es que, ah bueno, eso sí, entonces, interesante, con el carro de Don Coriolano, debo mencionar, rápidamente, la fundación, se me fue el nombre, Museo del Transporte de Medellín, Fundación, Museo del Transporte de Medellín, ellos, lograron, conseguir en Europa, otro carro, igualito al de Don Coriolano, el de Don Coriolano, es 1899, ellos, consiguieron un modelo, 1900, el del siguiente añito, pero es, exactamente igual, un gemelito, y lo tienen en Medellín, es la pieza más importante, del automovilismo, en Colombia, y uno de los carros, más antiguos del mundo, y lo tenemos aquí, aquí en Medellín, gracias a la gestión, que ellos hicieron, entonces, esa historia, ya se puede ver, ya podemos ver, en desfiles, o en exposiciones, un carro, igualito, al que trajo, Don Coriolano, tuvo que pasar, varios años, varios son varios, nueve, nueve años, después de que, Don Coriolano, trajo el primer carro, para que la sociedad, de mejoras públicas, se metiera la mano, al bolsillo, y 30 personas, 30, que fueron los que, compraron una rifa, trajeran el segundo carro, 30, imagina la pelea, entre 30 dueños, ¿qué pasó? La sociedad, de mejoras públicas, después de unas exhibiciones, de los, por supuesto, obligados paseos, no sé qué, no sé qué, rifó el carrito, y el carrito, se lo ganó, ahí lo está manejando, Don Gonzalo Mejía, por eso, la imprecisión, qué triste, de la película, que vimos, de Don Gonzalo Mejía, la película decía, que Don Gonzalo, había traído, el primer carro, impreciso, y que había traído, él solo, para su familia, ese carro, no, lo trajo, con otros 29, y él se lo ganó, ese es el segundo carro, que llegó a Medellín, un Pullman, ya norteamericano, ya mucho más grande, y ya en un desarrollo, del automovilismo, mucho, mucho más grande, y este, sí sirvió, este sí dieron recorridos, eso, iban al poblado, regresaban a Medellín, subían por la playa, bajaban por la playa, pasaban por todos los parques, eso era la gran novedad, de Medellín, esta historia, me gusta mucho contarla, porque, quienes son de pueblo, hombre, yo no soy de pueblo, yo debería tener, familia, en algún lugar del mundo, pero, quienes son de pueblo, saben exactamente, cuándo llegó el primer carro, a Sonzón, que cuándo llegó el primer carro, a Santa Bárbara, que cuándo llegó el primer carro, de Santa Fe, de Antioquia, porque es un dato, importantísimo, para las comunidades, cuando llegó, el primer carro, miren esta foto, está identificada, en el año, 1923, y dice, primeros automóviles, llegados a Medellín, resulta, que la identificación, ustedes dirán, bueno, entonces, esto que acabo de hablar, Víctor, ¿qué? Hombre, son los primeros automóviles, para la venta, les muestro, una imagen, de la primera, concesionaria, así la podemos llamar, la primera, concesionaria, que tuvo Medellín, en su momento, llegaron, varios inversionistas, y esos varios, inversionistas, lo que hicieron, fue entonces, poner esos carros, para que la gente, los comprara, no se vendieron, en su totalidad, todavía, predominaba, el carruaje, todavía, predominaba, el animalito, eran muy costosos, hay que reconocer, también, que eran muy costosos, para la época, entonces, con tantos carros, que no se vendieron, ¿qué pasó? Él es, don Pedro Jaramillo, la primera, flota de taxis, llamada, Tax Imperial, era propiedad, de los señores, Gonzalo Mejía, ya lo mencioné, y don Pedro Jaramillo, lo conformaban, 20 automóviles, modelo 29, de capota de lona, color negro, para 7 puestos, y de 4 puertas, yo soy tan viejo, que a mí me tocó, Tax Imperial, yo me acuerdo, yo me acuerdo, porque a mí me gustaba, mucho la coronita, tenía una coronita, imperial, en las, en las puertas, quienes me conocen, en lo personal, mi familia, perteneció a textiles, Pepalfa, y textiles, Pepalfa, también tenía, esa coronita, de donde yo veía, esa coronita, era muy familiar, para mí, yo recuerdo, los taxis, de Tax Imperial, miren, este carro de bomberos, del año 29, en excelente, estado de conservación, y funcionamiento, todavía, está él, precisamente, salvaguardado, es uno de los patrimonios, de esta ciudad, en esa estación, de bomberos, que está al lado, de la terminal del sur, allí, tienen este, bebecito, y lo tratan, como a un bebé, y está en excelente, estado, ya cuando hablé, también esculquen por allá, que hablé, alguna vez, de la historia, de la plaza de Cisneros, en esa historia, les conté, que ahí, era, la terminal de buses, no sólo de la ciudad, sino de los que salían, para otros lugares, ahí están parqueados, miren, esos buses, Ford, de la Ford, importados, que llegaron hasta aquí, para cumplir eso, rapidito, se acuerdan, que entre, las primeras discusiones, de tipo, publicitaria, que hubo en el mundo, era entre Ford, y entre la Porsche, la Porsche, Ford, resulta, que, Ford, decía, disponible, en todos los colores, siempre y cuando sea, negro, los Ford, en los primeros años, todos, eran, negros, mientras que, en Europa, la Porsche, la Porsche, decía, disponible, en todos los colores, inclusive, negro, esos son los buses, que llegaron a Medellín, que sirvieron, para los barrios, y para los pueblos, pero aquí, no nos gustaron, no nos gustaron, negros, los veíamos, muy tristes, los veíamos, muy aburridos, por ahí, tengo que mencionar, un, mecánico, importantísimo, también, de nuestra historia, de apellido, Tisnes, Tisnes, y este señor, pues, con otros, comienza a hacerle, mantenimiento, y reparaciones a eso, y es entre otros, a los que se le atribuye, ponerle color, ponerle vida, el nacimiento, de los buses, denominados, de escalera, o las denominadas, chivas, patrimonio, intangible, de los colombianos, el vehículo, entonces, se hizo importantísimo, otra vez, como en los carruajes, y los caballos, el tener un vehículo, y tenerlo a la moda, era importantísimo, para las familias, entonces, las familias, se dieron a traer vehículos, principalmente, norteamericanos, principalmente, pero quienes tenían, se traían carros, desde la mismísima, Europa, y los tenían, aquí, en su ciudad, para mencionar, entre los primeros, los primeros, pases, de conducción, para mujeres, hablo de las primeras, cinco, diez, que tuvieron pase, fue nuestra querida, pintora, nuestra querida, pintora, Débora Arango, imagínense, Anderson, que cuando llegó, la primera motocicleta, y la primera ambulancia, ya te voy a hablar, de motocicletas, pero con ambulancia, me has, corchado, completamente, sé, que las ambulancias, primero, pues, obviamente, eran carruajes, y todo eso, pero nada raro, que un modelo, igual, al que prestaba, para la policía, que la llamaban, las bolas, servía, para emergencias, porque el vehículo ambulancia, como lo conocemos, que tiene todos esos elementos, para la vida, todos esos equipos, y todo eso, es realmente nuevo, comparado con la historia, del automovilismo, antes lo que había, era que llevar el herido, rapidito, de un lado para otro, no tener todos esos equipos, que hoy tienen, no sé si me hice entender, entonces, la primera, no lo sé, pero, la primera motocicleta, enseguida hablaré de él, Carlos Mario, eh Carlos Mario, que bueno saludarte, la primera dama, con pase de conducción, fue Virginia Restrepo de Henao, de Sonzón, en Bogotá, vea, muy bien, aquí se, sí, Luis Martínez, hicieron muchas competencias, de carros, principalmente, en el High Alay, y después, en el hipódromo San Fernando, el carro, entonces, ha sido, un elemento, de estatus, y todavía, no nos vamos, muy lejos, Medellín, en pleno 2020, no sé esta situación, que estamos atravesando, pero en pleno 2020, Medellín, es una ciudad, que todavía, tiene concesionario, Alfa Romeo, que tiene concesionario, Porsche, que tiene concesionario, Mercedes Benz, entonces, si una ciudad, como esta, tiene todavía, sus concesionarios, y traen el último modelo, el carro del año, es porque aquí, todavía hay gente, que pueda pagar, carros como esos, entonces, las familias, han hecho estatus, han hecho el alarde, de su posición, precisamente, con los vehículos, que se tenían, aquí, en propiedad, esto es algo, que todavía sucede, miren la bendición, de esa limusina, Chrysler, cierto, están bendiciendo, la, la limusina, todavía, quienes tenemos, tía, abuela, tenemos abuelita, tías, no sé qué, todavía, nos regalan, cositas para el carro, a mí, me regala, vea, póngale, este escapulario, al freno, para que, para que mi Diosito, le cuide los frenos, o venga, ya que compró el carrito, venga, vamos a girardota, y le ofrece el carro, al señor caído, todavía, nosotros tenemos, una relación, muy estrecha, con la religiosidad, y los carros, no nos vamos, muy lejos, todavía, les pegamos, la virgencita, el crucifijo, en el tablero, he visto carros, muy modernos, en propiedad, de personas, muy modernas, muy jóvenes, no hay que, que tienen esas, advocaciones, y que, se ponen en manos de Dios, cada, que se va, a conducir, miren esta, esta es más famosa, que, cualquiera, de nosotros juntos, esta carroza, carroza fúnebre, y es fúnebre, desde su, desde su construcción, desde siempre, fue una carroza fúnebre, no fue un carro, transformado, a fúnebre, y que hoy, pertenece, a la funeraria, Betancourt, de Medellín, y digo que es, famosísima, porque, oígame pues, se la llevaron, de Medellín, hasta Cartagena, con todos, los cuidados, como quien lleva, un bebecito, recién nacido, en una cama baja, y todo eso, para la grabación, de la película, gringa, cierto, esta película, norteamericana, de, el amor, en los tiempos, del cólera, donde Shakira, canta, y todo eso, esa última película, esa mega producción, ellos se llevaron, este carrito, resulta, que, tuvo que llegar, incluso, con conductor, porque, el rubio, aquel, que caracterizaron, como el, el chofer, verde, no lo supo manejar, este es lo que, los conocedores de carro, llaman un, tres patadas, hay que, inyectar, muy bien, el, clóx, cierto, el embrague, para poder hacer, todo lo del juego, de, 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 cambios de velocidades, y fue muy complejo, de entender, para el muchacho, y, este señor, de la funeraria, Betancur, que estaba, acompañando, el préstamo, preciado, venga, póngase, el maquillaje, el vestuario, y salió, en la película, miren, en especial, las ruedas, esas ruedas, eran, todavía, sin neumáticos, eran, con unas piezas, de, caucho, macizo, que acompañaban, esos, rines, de metal, pesadísimos, más, todo lo pesado, que, que tenía la carga, fíjame, lo que voy a decir, en los pueblos, y en la ciudad, pero, en los pueblos, muchos pueblos, se negaron, a que llegaran, los carros, no, 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 no traigan eso aquí, ¿saben por qué? Ya lo hablé, en la historia, del acueducto, y el alcantarillado, los acueductos, eran, con, tubos, de barro, debajo, a muy pocos, a muy poca profundidad, debajo de las vías, entonces, cuando pasaban, estos carros, tan pesados, con esas ruedas, tan, toscas, quebraban, los acueductos, debajo de las vías, y dejaban a la gente, sin agua, la gente, no quería los carros, porque les dañaban, los acueductos, porque, era un problema, aparte, recuerden, que las ciudades, tenían zanjas, para que por la mitad, pasaran los excrementos, entonces, esas inclinaciones, de las vías, no permitía, la estabilidad, de los carros, entonces, en las ciudades, tuvimos que cambiar, las vías, para que llegaran, precisamente, los carros, el turibus, no fue el primer bus, de dos pisos, de Medellín, no señores, y eso, que trabajen, seditrans, con el proyecto, turibus, y allí, les dije, yo, no señores, no fue el primero, miren, este modelo, traído, precisamente, desde Inglaterra, lo importó, la textilera, Coltejer, miren, donde está parqueado, está en el edificio, de rentas, departamentales, el edificio, de la naviera, allá atrás, se ve, el edificio, del hotel, Nutibara, y ahí se parqueaba, porque ahí recogía, los empleados, y los invitados, para llevarlos, a la planta de la toma, a la planta de Caicedo, la que hoy está, detrás, de la, detrás del museo, Casa, de la memoria, entonces, mírenlo ahí, un bus de dos pisos, mucho tiempo antes, de la llegada, de nuestro querido, turibus, otra, otra, que yo hablo, de cambio urbano, esa es la iglesia, de San José, miren ahí, la pequeña callecilla, que era, el paseo San Félix, o el paseo La Unión, tenía esos nombres, conforme iba pasando, por la ciudad, todo eso, que ven ustedes ahí, fue lo que se demolió, para poder ampliar, para poder hacer, la avenida oriental, es posible, que ahí se lleve a cabo, un matrimonio, o un entierro, pues las flores, puede ser para uno, o para el otro, pero miren, vehículos de gasolina, en compañía, de carruajes lujosos, todavía, en la ciudad, una foto, que me gusta mucho mostrar, porque está la fuente, de Francisco Antonio Cano, en uso, miren ahí, los chorros de agua, precisamente, para adornar, la plazoleta, foto, me encanta, una foto increíble, de Medellín, motocicletas, ahorita, me preguntaban, precisamente, por el asunto, de las motocicletas, la historia, de las motocicletas, pues va también, de la mano, con la historia, del automovilismo, en menor escala, en sus inicios, pero aquí, en Colombia, y principalmente, a Barranquilla, desde donde, se trajeron, a las ciudades, de interior, llegaron, muchos lotes, muchos, muchos lotes, de motocicletas, después de las guerras, se acabó, la primera guerra, tome, se acabó, la segunda guerra, tome, porque todo eso, lo feriaban, lo subastaban, lo, lo vendían, para que la gente, pudiera comprarlo, y con dos o tres motos, armabas una, hoy, la colección, de motocicletas, de la ciudad, también es muy, muy importante, y también, vuelvo a lo mismo, con el paralelo, que hice, pues precisamente, la ciudad, cuenta con concesionarias, de las principales, marcas, y eso evidencia, que aquí llega, siempre la moto del año, porque aquí hay quien, la compre, los vehículos, acompañando el desarrollo, de ciudad, lo primero, que se hace, cuando se construye, un nuevo barrio, es precisamente, construirle, esa vía, al barrio, para que pueda entrar, el bus, el colectivo, los carros, como les dije, les tengo una invitación, para hablar, del ferrocarril, de Antioquia, voy a pasarle, no muy rápidamente, pero si lo voy a dejar, como un dulce, a mordiscos, porque es un tema, que vamos a desarrollar, de un solo encuentro, la epopeya, del ferrocarril, de Antioquia, yo siempre hago, este chiste, puede ser de mal gusto, pero yo siempre, hago este chiste, y lo haré, cuando hablemos, del ferrocarril, quiere usted, poner a hablar, a un viejo, y viejo, con el mayor respeto, y el mayor cariño, yo siempre les digo así, los viejos, quien dijo viejos, decía yo, por ahí, en un programa, de televisión, quiere usted, poner a hablar a un viejo, pregúntele, por el ferrocarril, de Antioquia, quiere usted, de verdad, saborearse, un buen café, con el viejo, que todavía tiene, en la casa, siéntelo, y póngalo a hablar, del ferrocarril, de Antioquia, para que encuentre, la epopeya, la epopeya, que significó, ese ferrocarril, pero que es la epopeya, yo ese término, me lo traje, de la literatura, eso es un subgénero, épico, épico, escrito, la mayor parte, de las veces, en verso largo, lo que digo, la conversación, con nuestros queridos, viejos, eso es largo, o en prosa, que consiste, en una narración, extensa, de acciones, trascendentales, o dignas, de memoria, para un pueblo, en torno, a la figura, de un héroe, de un héroe, que representa, sus virtudes, de más estima, eso es una epopeya, y creo que le cae, de perlas, de perlas, de perlas, a cuando hablemos, y hoy que hablaré, rápidamente, de nuestro ferrocarril, tengo amigos ingenieros, cercanos, he tenido invitaciones, a la escuela de ingeniería, cierto, a nuestra escuela de ingeniería, de Antioquia, hoy universidad, para hablar, de estos temas de historia, he visto, pronunciamientos, de mis amigos, ingenieros civiles, de los que deben estudiar, todo eso, y muchos de ellos, están de acuerdo, hicimos un ferrocarril, donde nos dio, la gana, donde nos dio, la gana, y miren que no dije, berraca gana, o la puta gana, no, donde nos dio la gana, hicimos un ferrocarril, en contra de todo, hicimos un ferrocarril, para dejarlo acabar, hicimos un ferrocarril, para sepultarlo, el ferrocarril, agonizó, y lo vimos morir, pero eso, lo trataremos en dos horitas, aquí dice, viaje de inauguración, del ferrocarril, de Antioquia, esta fotografía, es la típica fotografía, que podemos usar, de suba hacia ahí, venga, hagamos la foto, y no sé qué, y no sé cuántas, esta maquinita, todavía está por ahí, ha rodado, por toda la ciudad, esa maquinita, todavía, la tenemos ahí, al lado del edificio, de Teleantioquia, el edificio, Plaza de la Libertad, la maquinita, está por ahí, subida en un pedestal, pero, lo que vemos ahí, son las señoras, y los señores, de la alta sociedad, de aquella época, mírenlos ahí, posando, en un ferrocarril, que es un ferrocarril, de obreros, o sea, eso es para mover mercancías, y mover obreros, entre tramos, pero, identificada siempre, precisamente, como, la inauguración, del ferrocarril, de Antioquia, muchos, muchos, de los entrados, en años, recordarán, las máquinas a vapor, recuerden, que no voy a hablar, muy en profundidad, debo decirles, que las máquinas, que se trajeron, que se trajeron, para Medellín, pues, tuvieron que ser, transformadas, cuando se pidieron, se pidieron, con mayor fuerza, para poder vencer, a nuestras montañas, entonces, ya de entrada, nuestra, nuestra maquinaria, también tenían, una, una, modificación, para poder cumplir, y poder suplir, esa necesidad, esta es, cinematográfica, es increíble, este es el ferrocarril, entrando, a la estación, Copacabana, por el norte, del valle, en las, banderas, la disposición, o sea, yo pienso, que hoy, una mega producción, de esas, de, de cine, podrían volver, volver, a traer, el, ferrocarril, a la vida, yo aquí, soy como, santo Tomás, hasta ver, no creer, claro, que estoy de acuerdo, con que lo revivan, por supuesto, desde que yo tengo memoria, cada gobernante, me ha prometido, y desde que yo soy un votante, me ha prometido, y he votado, por él, por el ferrocarril, de Antioquia, vamos, ya he visto obras, hombre, que parques del río, por debajo, ya tiene, que el tren de cercanía, listo, pero señores, hoy es 2 de octubre, del 2020, y a hoy, yo no me he montado, en el ferrocarril de Antioquia, y no me monté, cuando existía, mi mamá me dijo, alguna vez, que me llevó, hasta Barranca Bermeja, en tren, estaría muy chiquito, o ella se lo inventó, o qué sé yo, porque de eso no hay fotos, entonces, yo nunca, ni siquiera, en los paseos, que hacían mis compañeros, en los noventas, a los charcos de Barbosa, perdón, de Barbosa y de Cisneros, yo a eso nunca fui, entonces, yo soy, el más paisa de los paisas, el más antioqueño, los antioqueños, pero nunca, me monté, en el ferrocarril de Antioquia, Medellín, se comunicó, a través, de dos líneas, de ferrocarril, el ferrocarril de Antioquia, que conectó a Medellín, con el río Magdalena, y el ferrocarril de Amagá, que conectó a Medellín, con el suroeste, y después, con el occidente, del país, este es el área, que hoy, utiliza, la, la, alpujarra, míreme en esta, ahí están identificadas, la llegada, de, el ferrocarril, la llegada, del tren, a Medellín, en el año, 1910, se imaginan, la fiesta, cuando yo dije, esto en otro evento, de patrimonio, se imaginan, la fiesta, pues alguien dijo, pues la misma fiesta, cuando trajeron, los vagones, del metro, y del tranvía, exactamente, se acuerdan, que cada, que llegan, unos nuevos vagones, a tranvía, o, a, o al metro, eso es, titular, de los diarios, y ya hoy, con redes sociales, pues más que más, miren todo Medellín, ahí viendo la llegada, de los trenes, los trenes, llegaron a Medellín, en el 10, y la estación, la inauguramos, en el 14, nuestra hermanita, nuestra, y nuestra vecinita, cómo no quiere ir, la estación, el bosque, miren esta fotografía, de los años 20, y miren, el estado de conservación, si hay un logro, de conservación, precisamente, de la ciudad, y de la adecuación, de espacios, con valor patrimonial, pues considero yo, que es esa estación, esa estación, la tienen, como dicen siempre, como una, uvita, muy, muy, muy bien, y esta, esa estación, donde muchos, de nuestros abuelos, pasaron incluso, su viaje, de bodas, llegaban hasta la estación, el limón, a la entrada, del túnel, de la quiebra, recuerden que con este tema, estoy rapidito, aparte, para que me quede tiempo, para el resto, y porque vamos a hablar, solo, de ferrocarril, nuestro ferrocarril, principalmente, llegaba, hasta Puerto Berrío, de hecho, Puerto Berrío, es una población, que nace, que crece, y se desarrolla, gracias, a los ferrocarriles, ese es, el hotel, Magdalena, afortunadamente, también, un hotel, conservado, por la policía nacional, como una de sus sedes, y que se ha, conservado, como un edificio, patrimonio, de la nación, del departamento, y municipal, allí, que le da, pues, la bienvenida, todavía, a ese, impresionante, panorama, que es, el majestuoso, río, Magdalena, y todo, ¿para qué? Para poder comunicarnos, con los barcos, a vapor, desde ahí, entonces, salían los barcos, a vapor, que llevaban, la gente, a aguas abajo, para poder, entonces, buscar, la oportunidad, de buscar, las aguas, del mar, esta imagen, me gusta mucho, notaron, que esas piernas, de ese señor, le salen, como, desde por aquí, desde el pecho, que señor, con piernas, tan, tan largas, si una imagen, recuerdo yo, si, de estas silas, recuerdo, es, este tipo de locomotoras, parqueadas, en lo que hoy es, el, la terminal de transportes, norte, estas, ya, estas cabezas, diésel, diésel, es como, la última etapa, de lo que vimos, del ferrocarril, nuestro ferrocarril, como muchos, buenos ferrocarriles, del mundo, pues, tuvo, primera, segunda, y tercera clase, transporte de mercancías, pero, de acuerdo, a ciertos, y específicos momentos, vos podías contratar, un vagón, royalty, como, de la realeza, royalty, eran vagones, muy elegantes, vagones, en las que se movieron, personalidades, tan importantes, que venían, a la ciudad, y que utilizaban, el ferrocarril, caso, por ejemplo, Mariano, Ospina Pérez, caso, por ejemplo, el general, Rojas Pinilla, caso, por ejemplo, las familias, más adineradas, podían contratar, ese vagón, se anclaba, y se hacían, esos recorridos, ahora, sí, el tranvía, que arrastró, el progreso, solo, hasta los años, veintes, fue posible, construir, un nuevo tranvía, para la ciudad, cuando ya se contaba, con una planta eléctrica, en el sitio, de piedras blancas, esta vez, las mulas, se reemplazaron, por cables, formando un tejido, aéreo, por las viejas, y nuevas calles, que sirvió, otra vez, me gusta mucho, invitar, porque, como algunos de ustedes, no estuvieron, ya hablamos, de la historia, de la energía eléctrica, y ahí hablamos, de la historia, precisamente, de la planta eléctrica, de piedras blancas, y lo importante, que fue, para el tranvía, toda la vida, me he soñado, la posibilidad, ojalá, de tal viaje, en el tiempo, ya les he dicho, varias veces, que la máquina, así la inventaron, vean, la máquina del tiempo, son las fotografías, pero de haber viajado, ah, que nota, este día, por ejemplo, la inauguración, del tranvía eléctrico, de Medellín, en 1921, vean, en el parque de Berrío, la plaza de, de, en la esquina de Colombia, con Bolívar, miren la ropa, todo el mundo, usa sombreros, yo creo que tener, una sombrería, debió ser muy buen negocio, o de pronto, mucha competencia, los tranvías, entonces, fueron la solución, la solución, de la movilidad, en Medellín, hubo, varias líneas, la Medellín, de aquel entonces, la comunicaron, con la Medellín, que estaba creciendo, vos encontrabas, tranvía, que te llevaba, hasta Envigado, pasado por el poblado, tenías un tranvía, que te llevaba, a Robledo, sin ningún problema, un tranvía, que te llevaba, hasta Boston, a pleno parque, de Boston, conseguías un tranvía, que te subiera, por Buenos Aires, el tranvía de Ayacucho, el de Buenos Aires, conseguías un tranvía, que te llevaba, a Manrique, a Aranjuez, a todo este sector, conseguías una línea, de tranvía, que se iba, por todo Carabobo, hasta Moravia, una línea, que subía, como esta, que están viendo, en pantalla, que subía, por la avenida, la playa, una ciudad, toda conectada, con tranvías, hombre, que porque se acabó, el tranvía, el monopolio, del vehículo, de gasolina, el crecimiento, de los barrios, de Medellín, la posibilidad, que a esos barrios, no llegara el tranvía, sino que llegaran, buses, de gasolina, y en los buses, de gasolina, pues, que estuviera, la oportunidad, para un monopolio, de aquellos, que tuvieran, cuatro y cinco buses, y tiempo después, pues, levantamos, los rieles, y ya el vehículo, a gasolina, dominó a Medellín, el bus de gasolina, que hay otros factores, sí, por supuesto, que hay una respuesta, más larga, pues, claro que sí, para el por qué, acabamos con el tranvía, pero señores, vea, 64 años, y tres días, por tres días, hubo un problema, con agendas, de estado, y todo eso, pero por tres días, no se cumplen, los 64 años, exactos, 64 años, y tres días, de que en Medellín, rodó el tranvía, inauguramos, el nuevo tranvía, somos de las pocas ciudades, del mundo, que cuenta algo, como eso, que tuvo, para volver, a tener, esta historia, me gusta mucho, la quiero, recordar, de un evento, de patrimonio, a permitir, tratarla, y traerla, desde esa época, yo mostré, esta imagen, es una foto, al interior, del tranvía, de Medellín, estaba hablando, con auditorio, no sé qué, y una señora, muy entrada en años, una viejita, me hizo señas, yo fui hasta allá, y ella me quitó, el micrófono, y me, y dijo, ante un auditorio lleno, yo monté, en el tranvía, y se quedó callada, de hecho, ah bueno, muchas gracias, le quité el micrófono, venga, 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 es que yo monté, cuando estaba chiquita, y qué pesar, uno que juzga, de antemano, y yo, bueno, la señora, no tiene buena memoria, bueno, pues, o ya dijo, lo que tenía que decir, ah bueno, y le quité otra vez, el micrófono, y yo, no, pero venga, vea, yo estaba muy chiquita, era una muchacha, así hablan nuestras abuelas, yo era una muchacha, y yo iba, en el tranvía, y en una de las paradas, se montó un hombre, tan bonito, él era tan bonito, tan bonito, que yo me quedé mirándolo, contaba a la viejita, así, y todos en el auditorio, así, porque ya la cosa, me puso buena, sí o no, y yo me quedé mirándolo, y él me miró, y yo lo miré, a la siguiente parada, él, se bajó, y yo nunca más, lo volví a ver, y yo, ah, qué final tan bobo, pues, y yo, y yo, ah bueno, gracias, con la grosería, que me, le quité de nuevo, el micrófono, y me dice, no, venga, vea, y sacó así, de donde pudo, se le encharcaron los ojos, y dice, yo soy casada, tengo nietos, y bisnietos, y no pasa un solo día, sin que yo, no me acuerde, de ese hombre, yo con esa historia, me acuerdo, de Amparo Grisales, mire, que uno se podría erizar, sin recordar a la señora, yo esa historia, siempre la he recordado, y siempre tuve la duda, si es que ya fue, que se reconoció, en esa foto, para mí que sí, yo creo que ya se vio, en esa foto, y esa foto, la llevó, a esa historia, a la historia de amor, más bonitas, que yo he escuchado, y es una, de las fotos, pues una de las historias, que casi siempre, me gusta contar, cementerio laico, ya hablamos de él, en el cementerio, y ahí había una parada, el tranvía, rebajaba, la velocidad, para que la gente, entrara al cementerio, pues resulta que alguna vez, me contaban también, que hubo un accidente, con unos niños, los niños, se le metían al tranvía, para sacarle la, la piedra, al conductor, hacían carreras, hombre, y uno de los tranvías, accidente un niño, lo mató, entonces otra señora, en otro evento, así también como esto, que surgen las historias, y que después, se me antoja contarlas, que la llevaban a visitar, los muertos de San Pedro, y que la llevaban estrenando, un vestido blanco, y que ella recuerda, que ese vestido, brillaba con el sol, y que ella sintió, cuando le cayó, la sangre tibia, y que le dañó, así, le manchó, todo el vestido de rojo, y que así, se tuvo que quedar, todo el día, porque ellos vivían, muy lejos, miren el fin, del tranvía, sobre la carretera, Carabó, allá al fondo, si alcanzásemos a leer, dice Moravia, es todo, lo que es hoy, el sector de Moravia, miren como coge la curva, hacia Aranjuez, o sea, que este es el lugar exacto, donde hoy tenemos a Explora, que, Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto, quiero recordarles, que está muy mala la señal, entonces, es posible, que tengamos estas desconexiones, si ustedes me tienen paciencia, yo siempre, intentaré entrar, intentaré, intentaré, miren, esto fueron unos segunditos, pero si no, quédense en en sala, téngame en paciencia, que como sea, terminamos esta conversación, ¿cómo la están pasando? ¿estamos bien? ¿cómo están? ¿cómo están? Muy bien, listo, super, eso me dicen por aquí, Lina, ¿se ve en pantalla? ¿sí, profesor, se ve bien? perfecto, espérame, lo vuelvo a hacer, perfecto, ahí se ve Lina, ¿cierto? Sí, sí señor, se ve perfecto, listo, les decía, que el tranvía recorría la ciudad, ¿se acuerdan hace un rato, que les hablé, de una fotografía, tomada frente a la casa San Fernando, mirenla, ahí, en la izquierda superior, en la superior izquierda, ¿cómo está el tranvía, frente a la casa San Fernando? que es casi la mismo lugar, pero con otro medio de comunicación. Veanme esto, esto es de las pocas cosas, que en Medellín no se habla tanto, porque fue muy efímero, y porque muy pocas personas, lo tienen como un recuerdo de ciudad, y como en las grandes capitales, desde el mundo moderno, Medellín tuvo trolley, o trolleybus, como decimos en español, buses trolley, el trolley, o trolley. Desde comienzos de los años 30, el transporte automotor, ofrecía una fuerte competencia, con el tranvía, fue así, como se implantó, por parte de la empresa, una línea de buses trolley, entre la plaza de Cisneros, y el barrio Los Ángeles, un servicio que fue muy efímero, esto es un vehículo trolley, todavía ciudades tan importantes, como por ejemplo, Nápoles en Italia, algunos sectores en Berlín, en Alemania, pues tienen todavía estos vehículos, que son vehículos eléctricos, que no tienen la necesidad, de usar rieles, y que son cero emisiones, vehículo eléctrico, lo tuvimos en Medellín, servía de manera óptima, y también, tome su bendición, y hasta luego. Esta es una de las imágenes más icónicas, precisamente, de nuestro trolley, y que genera tantas discusiones, tantas discusiones, en los foros, de discusión patrimonial, o de fotos antiguas de Medellín, es un vehículo trolley, pero es que la foto dice, tranvía, sí, la empresa se llamaba, tranvía municipal de Medellín, era una de las empresas municipales, y se llamaba, tranvía municipal de Medellín, la empresa, ese vehículo, es un vehículo trolley, ese es uno de los trolley, como lo vieron, sí señor, Juan Carvajal, muy observador, ahí está, el palacio de los Rodríguez, el que conocemos hoy, como la sede del Águila Descalza, muchachos, miren que ellos están sentados, casi en un segundo piso, el vehículo era muy alto, miren los señores, que están abajo parados, con relación, pues, a la escala promedio humano, era un vehículo altísimo, completamente eléctrico, pudimos rescatar, esta imagen, una imagen, que viene desde los catálogos, antes de comprarse, y cómo era que, iban a quedar, este fue otro de los modelos, que se utilizó de trolley, en la ciudad, y miren esta, es la mejor resolución, que he podido encontrar, de esta fotografía, tan histórica, y tan importante, quienes conocemos Medellín, eso es Cuba, ese es el Palacio de los Rodríguez, el Águila Descalza, y ese cruce de caminos, que hay ahí, genera el espacio necesario, para que el conductor, pudiera dar un giro, y volver a retomar, hacia el centro, es hasta ahí, llegaba entonces, el vehículo trolley, para regresar al centro, esto es impresionante, si ustedes me preguntaran, vea, que no sé qué, yo les contestaría, no, no, y no, yo nunca, me hubiera montado, en una cosa como esas, de verdad que no, me da físico, miedo, el tranvía de oriente, escalar la montaña, entre los escabrosos vacíos, el tranvía de oriente, primer medio de transporte, que buscaba conectar, la mayor parte, de los poblados de oriente, arriba, con Medellín, se hizo realidad, en el año 29, cuando comunicó a esta, a Medellín, con, oigan muchachos, un tranvía, que comunicó a Medellín, con Río Negro, y Marinilla, pasando por Guarne, vos, en el sector, Palos Verdes, de aquí, de Manrique, conseguías este transporte, y llegabas hasta allá, hasta oriente, servicio que hubieran modernizado, servicio que hubieran, no estoy llorando, sobre la leche derramada, no, pero servicio que hubieran modernizado, servicio que hubieran actualizado, y que hoy, pudiéramos comunicar a Medellín, con una línea ferroviaria, o con una línea tranviaria, pero no, ese tranvía, utilizó lo que hoy conocemos, como la antigua carretera, a Guarne, se abrió, se pusieron los rieles, pero señores, esto, no, es un tranvía, así lo llamemos tranvía, no, es un tranvía, porque, mírenlo ahí, son vehículos, a gasolina, convertidos, a rieles, es por eso que yo les decía, yo ahí no me monto, ni porque me paguen, aparte que la historia lo cuenta, fueron vehículos, muy peligrosos, miren esto, se descarrilaban, con frecuencia, los accidentes, eran constantes, aparte miren, que eso es un vehículo, que tenía unas lonas, unas lonas, para cuando llovía, o para el sol, mírenme en esta imagen, quienes conocemos Medellín, íbamos, hasta la estación, Santo Domingo, del Metro Cable, miren que uno sale, de la estación, y ahí está la vía, ahí, donde pasan los carros, y los taxis, y ahí, alto del frente, está la montaña, ya la ladera, por ahí, por esa vía, es este exacto lugar, donde se tomó esta foto, o sea, que ahí abajo, ahí en esa ladera, es donde está hoy, lo que fue la Biblioteca España, mírenlo ahí, me dan la razón, o no, yo no me hubiera montado en eso, nunca, nunca, es nunca, a mí me dicen, que el tren de la muerte, no sé dónde, que eso de Transilvania, por allá, por los Cáucas, o que venga, vamos a no sé dónde, que el tren, para subir a Machu Picchu, subido varias veces, decir, no, a mí no me pareció miedoso, vea esto, no, mírenme, las, o sea, es, arañarle, a esa ladera, esa vía, para poder montar, este vehículo, detállense, lo viene en esta imagen, miren sobre la izquierda, cómo viene el tramo, de la imagen, pues, bordeando, 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 toda esa ladera, para poder salir allá, a oriente, mírenme, en este niño, yo me imagino, que cuando eso vino, ese niño, ya esa fue la última vez, que lo vieron, eso además, que rodó, por esa ladera, y terminó ahí, llegando al río, mal chiste, pero, es para decirles, que fue, un medio de transporte, peligroso, y también, muy efímero, alcanzar el cielo, vamos ya, por la recta final, de nuestra conversación, alcanzar el cielo, también un sueño, para los paisas, mírenme, en uno de los telones, que se ofrecían, en los gabinetes, fotográficos, de Medellín, vos te metías, detrás de ese telón, y te tomaban la foto, como que estuvieses volando, en uno de esos aviones, de la guerra, miren a la chica, como incluso, tiene un crucifijo, para salir, protegida, en esos animales, en esas máquinas, que volaban, por los aires, se los presento, señores, también una foto, rarísima, de nuestro patrimonio, él es, Antonio Guerrero, joven mexicano, acróbata, de vuelo alto, este señor, trajo a Medellín, vean la fecha, mil ochocientos setenta y cinco, un enorme globo de trapo, en el cual se elevó, para hacer acrobacias, en un trapecio, en plena plaza mayor, hoy parque de Berrío, mil ochocientos setenta y cinco, miren el señor, no sé qué, no sé qué, pero por qué, me parece tan atractiva, esta historia, muchos me han preguntado, hombre, cuál es tu fotografía, antigua preferida, resulta que entre, la fotografía, que yo más disfruto, es, la de este evento, miren esto lo pegaron muchachos, en las principales paredes de Medellín, voy a intentar leérselos, plaza principal, gran ascensión aérea, por el aeronauta mexicano, Antonio Guerrero, sábado veinte del corriente, entre las ocho y las nueve de la mañana, y dice, Medellín, quince de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco, Pastor Restrepo, el que tiene todavía su casa, ahí en la esquina, del parque de Bolívar, la casa de la estancia, ahí, era la casa del fotógrafo, Pastor Restrepo, ese señor, le permitieron, vean esto, subirse a las torres, de la iglesia de la Candelaria, y tomar la foto, de la ascensión de ese globo, muchachos, ahí es donde yo contesto, que, ¿cuál es mi foto preferida antigua de Medellín? Sin duda alguna, esa, miren, la ciudad congregada, para ver algo tan increíble, tan, tan increíble, como es elevarse, en un globo, en una ciudad, tan, rezandera, o sea, esto no era de Dios, o sea, una cosa así, que se eleva, es, a mí esta foto, de 1875, me parece increíble, pero es que hubo otro, otra vez, quisimos alcanzar, en los cielos, pero esto fue en 1923, 30 de noviembre, de 1923, Plaza de Cisneros, toda una multitud congregada, para observar el espectáculo, los fotógrafos de la época, dispusieron sus cámaras, para registrar la proeza, de Manuel Salvador Acosta, Salvita, asistieron, en vivo y en directo, a una horrible tragedia, Salvita, Salvador, Salvita, mi abuela, mi abuela, yo recuerdo, a mi abuela Ana María García, contándome las historias, del globo de Salvita, ella chiquita, la llevaron a la Plaza de Cisneros, a ver un hombre, que se iba a elevar, imagínense, lo que están viendo, en primer plano, es el quepis del sereno, el quepis del policía, eso es un policía, y lo que ven allá, como una mancha, es, el globo cayendo, ustedes saben, en 1923, nos tenemos en la velocidad, de obturación, de las cámaras de hoy, fue lo que pudieron, lograr captar, mírenlo ahí, ese es el globo, casi inflado, ya se estaba inflando, el globo, mucho más alto, está, mírenlo ahí, mírenlo ahí, en la silla, si lo ven haciendo acrobacias, y eso que ven ahí, son las catenarias, son los, los cables, que llevan la energía, el tranvía, en la Plaza de Cisneros, la compañía colombiana, de aviación, la primera, en el mundo, también, colonizadores, del cielo, miren, el dato, que les estoy pasando, es un dato, que tenemos que saber, manejar, con pinza, en Medellín, y en Colombia, siempre hemos dicho, que tenemos, la primera, aerolínea del mundo, eso lo hemos repetido, pero los holandeses, también, también, dicen lo mismo, lo que sí es cierto, es que la tercera, del mundo, también, nació en Medellín, la primera compañía, de aviación, en Colombia, y en el mundo, se fundó en Medellín, el 16 de septiembre, del 19, se llamó, compañía colombiana, de navegación aérea, y comenzó a funcionar, con cuatro aviones, franceses, que habían sido, utilizados, en la primera guerra mundial, con los aviones, llegaron, los pilotos, y los mecánicos, reitero, les gusta la historia, de la aviación, cojan este dato, con pinza, con pinza, porque, como no hemos, no hemos, reconstruido, bien, esa historia, a veces, los holandeses, o la historia, de la aeronáutica, nos deja, por fuera, de este dato, tan importante, el primer vuelo, que se registró, en Medellín, ocurrió, el 26 de enero, del 13, 26 de enero, del 13, piloteado, por el canadiense, lo están viendo, John Smith, en la finca, La Pradera, en la Aguacatala, un año antes, este mismo señor, había efectuado, el primer vuelo, en Colombia, en la ciudad, de Barranquilla, muchachos, 1913, o sea, que estamos diciendo, que en Medellín, también, se llevaron a cabo, de los primeros, vuelos, de Sudamérica, porque es que, Orbit, y Wilbur Wright, los hermanos Wright, volaron, allá en Estados Unidos, solo, años, antes, de esa fecha, años, o sea, que también, hay que tener en cuenta, que estas mangas, de la Aguacatala, fue ese lugar, donde la gente, vio una cosa, en el aire, volar, estos son los primeros, hangares, de la compañía, colombiana, de navegación, en Barranquilla, en Barranquilla, tenían, sede, pues en Barranquilla, los hangares, y todo eso, y se utilizaban, las aguas, del río Magdalena, principalmente, para acuatizajes, acuatizajes, valo ahí, la primera aerolínea, que se formó, en el mundo, es la nuestra, la compañía, colombiana, de navegación aérea, en el 19, después, se creó, la KLM, la holandesa, cierto, y más tarde, se fundó, SCAPTA, que es la, antecesora de Avianca, aquí no hay necesidad, de discusiones, regionalistas, ni nada de eso, nada de esas cosas, cierto, eso no tiene que ver, con eso, pero, lo que yo quiero decir, es que definitivamente, en la historia, de la aviación mundial, Medellín, y Colombia, si tiene unos capítulos, importantes, con la compañía colombiana, y con SCAPTA, él es, Charles Rumual, Gardez, o Carlos Gardel, de él, siempre se ha dicho, lo mismo, que lo único seguro, que se sabe, de Gardel, lo único seguro, que se sabe, de su vida, es que murió, en Medellín, tres ciudades, se piden su nacimiento, su natalicio, Montevideo, Buenos Aires, Tacuarembó, y Toulouse, en Francia, imagínense, la mamá era de apellido Gardez, Berta Gardez, nos da a entender, entonces, que era hijo natural, ese señor muere, en la cúspide, de su carrera, era el latinoamericano, más famoso, del mundo, del mundo, era el latinoamericano, más famoso, del mundo, y así, visitó Medellín, porque en Medellín, teníamos con qué pagar, el espectáculo, que él daba, vea, llevando las proporciones, y no quiero ofender a nadie, pero Gardel, vino a Medellín, así como Madonna, vino a Medellín, porque en Medellín, teníamos con qué pagar a Madonna, y teníamos con qué pagar, a Gardel, Gardel, no murió, en un accidente de aviación, no, Gardel, no murió, en un accidente de aviación, no, él murió, en un accidente, de aviones, en tierra, el avión, no despegó, y se cayó, o venía, y se dio contra una montaña, o aterrizándose, no, haciendo maniobras, en piso, fue, que se rozaron unos con otros, en una cantidad de mitos, una cantidad de verdades, de mentiras agrandadas, en una cantidad de esos, dos aviones, full de combustible, se incendian, en el aeródromo, las playas, uno de los primeros, aeropuertos, de Colombia, aquí, en Medellín, entonces, no sigamos diciendo, que se murió, en un accidente de aviación, se murió, en un accidente, de aviones, en tierra, hoy, hablamos, de tracción humana, tracción animal, tranvías de sangre, que unían a Medellín, con otras poblaciones, Medellín, tuvo, el primer, automóvil, de Colombia, tuvimos una red, de ferrocarriles, que comunicó, a Medellín, con el río Magdalena, y con el norte del país, y que comunicó a Medellín, primero, con el suroeste de Antioquia, y luego, con el occidente del país, por la, gran, gran, planta, de generación de energía, que estaba, sobredimensionada, para la ciudad, tuvimos, tranvía eléctrico, y trole, con la inventiva, de nuestros paisas, convertimos, vehículos, de gasolina, a rieles, y llevamos gente, de Medellín, a oriente, por unos vehículos, a rieles, unos vehículos de gasolina, convertidos a rieles, y quisimos, ser, tan pretenciosos, como el mismo Perseo, queriendo, alcanzar, los cielos, hoy no voy a hablar, ni de las rutas, de buses, hoy no voy a hablar, de el metro, de Medellín, ni del metro cable, ni del tranvía, de Ayacucho, ni del tren, de cercanías, ni del metro, de la 80, porque esa es una historia, que vivimos nosotros, y que posiblemente, esa historia, que vivimos nosotros, es, la que hay que empezar, a documentar, para que alguien, como yo, la cuente, alguna vez, dentro de poco, mi nombre es, Víctor Ortiz, yo soy antropólogo, soy orgulloso miembro, de la Academia Antioqueña, de Historia, soy un docente, universitario, que ama, contar la historia, de su ciudad, y que siempre, estará agradecido, por precisamente, dejarme, llegar, hasta la comodidad, de sus casas, darme cuenta, que el viernes cultural, se convirtió, en una opción, en una opción, de familia, en una opción, para recordar, quiénes somos, y de dónde venimos, al final,